Buen día gente bonita, bienvenidos una vez más a mi canal y a otro vlog. El día de hoy estamos aquí en casita, igual que ayer. Disculpen que no les grabé vlog, pero estuve todo el día pendiente de mi niño, cuidándolo después de su intervención. Entonces estuvimos aquí pues prácticamente en casa todo el día. Ya estuve en pijama. Y este, bueno, el día de hoy, que mi amor, ya... El día de hoy ya estamos a viernes 12 de agosto. Ya está muy bien mi niño, ya desde ayer está corriendo, brincando por todos lados. Aunque hoy tengo que estarlo sentando porque el doctor dijo reposo total, reposo total, reposo total. Pero este niño, hagan de cuenta que desde, bueno, desde el primer día después de que se durmió ya estaba con todo. Entonces ya lo tengo aquí sentadito, ya durmió el día de hoy con nosotros. Ya en el cuarto. El primer día durmió aquí en la sala porque no sabía cómo pegarlo ni nada, pero estuve pendiente de él. Y ahorita vamos a ir a que le cambien la gaza. La gaza, que le quiten los puntos ya y le pongan ya su medicina. Entonces, ay, no sé, otra vez nerviosa porque ya... Él está muy convencido, obviamente. Vámonos. Vámonos. Acá está Feroz. Hola, gente. ¿Cómo estás? Estamos más nerviosos. Bueno, ustedes también están nerviosos. Pero bueno, ya alguien tiene que ser fuerte. Pero lo bueno es que ya va bien. Ayer tuve que agarrar su pijama, literal, y se la tuve que cortar porque tenía frío en las piernitas. Pero bueno, hemos estado como intentando darle todo lo que quiere y consentirlo en todo. Aquí está Mancha. Vamos. Aquí se queda mi suegra con Mancha. Ella no se puede quedar sola. Chiqui, Lela. Lela. Ajá, chiqui. Entonces aquí se va a quedar Mancha con ella. No, no vamos a tardar. Solamente vamos a eso. Vámonos, mi amor. Vámonos. Ay, mi niño. Bueno, ya vamos. Voy atrás con Iván. Dile, hola. Hola. Mi niño. Ya. Hoy termino ya todo esto. Gracias a Dios. Ya. Listo. Llegamos a la casa ya. Quedó todo ya todo bien. Ya, gracias a Dios. Ya. Ay, Dios mío. Lo bueno es que todo ha estado muy bien. Nada de infección. Nada del estilo. Salí nuevamente porque tengo que comprar unas cosas en el súper. Es temprano. No, todavía son las... Apenas son las 12. Pero ya no quiero salir en un rato. Tengo que comprar unas cosas en el súper porque el día de hoy tenemos una reunión con... Con los amigos en la noche. Con los amigos en la noche. Querían que llevar a Nachos que les preparara un plato de Nachos con carne que preparo. Para degustar ahí en la noche. Para degustar ahí en la reunión. Entonces vengo a comprar las cosas. Porque no tengo nada para preparar los Nachos. Nada más que estoy viendo... Bueno, los Nachos los preparo ya tengo. Con las tapitas, ¿no? Ya es la hora que están llegando los niños de la escuela. Ya es viernes y llegan temprano. Entonces voy a ver cuál es. Porque tienen un barbecue peri-peri. Bueno, voy a llevar a tener varios, yo creo. Llevar de jalapeños. Y vamos a llevar peri-peris. Estos son los peri-peris. Nada más que... Bueno. Ya. Llegó todo ahora, sí. Vamos a hacer la salsa y a preparar la carne. Y al cabo es en la noche, no es ahorita. Ya es tarde como a las... Alrededor de las... Nos dijeron que vayamos alrededor de las 8 de la noche. Que es la hora que va a empezar. Pero vamos a ir un poquito más tarde. Porque quiero poner a los niños a dormir primero. Visitar. Vinieron a visitar. Ahí va. A felicitarlos. Miren. Guau. 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 Mami. Guau. Guau. Hola, Mami. Guau. 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 Mi amor. Guau. 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 que lindo mi niño está sorprendido bueno ya está su esposo Musafa que vas a hacer con todo el dinero Iván smile Iván ahí viene Lovely también wow 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 mi amor wow dile gracias gracias Ante dulces a Hamza a Ira que felicidades trajeron pastel muchos dulces a Ira a Ira a Ira miren cuánto dulce esto es dulce galletitas paletas es parte de la tradición aquí trajeron panes también pastelitos ahora te voy a preparar un té voy a preparar té qué es eso Hamza tus dulces no te los comas todos ahorita poco a poquito la mañana se cayó de la moto se cayeron bueno ella y su esposo y Maisha también nada más que la que se lastimó fue ella y la pierna también las manos y la pierna también las manos ¿A dónde vas Ibadou? Ay, Ibadou, por todos lados ya. Estás cantando sus canciones. Honesté para más bağlantes el país de Francia. Ay, conllejo, por todo. ¿Y vosotros camas? ¿Cuántas preguntas pasar el país? ¿onde vamos alxt Days are Guru measure. ¿Qué 즐 Luxiu? De nuevo, ¿天 a earning $!? ¿Sin 100% necesariamente? ¡Gracias! ¡Gracias! Son canciones que cantan En la festividad de la circuncisión Ahorita voy a explicar un poquito Sobre ese aspecto Y Bud Está buscando más dulces Están poniéndose de acuerdo A cuál canción Voy a preparar el chai para la visita Y ahorita en un momento Les platico un poquito más a detalle De esta ceremonia De la circuncisión No les pude grabar video al día de ayer Les quería hacer video al día de ayer Pero no pude hacérselos porque me dediqué Todo el día a mi hijo a cuidarlo, a estar con él El primer día Siempre es el más difícil No por el dolor, porque no tuvo dolor Nada más le dolió como al principio Y luego ya, ¿no? Pero más bien para que no se estuviera moviendo Y tocando Y ya saben todo eso, ¿no? Y bueno, desde los que Uy, se mueve muchísimo cuando duerme Entonces estuvimos Estuvimos cuidándolo pues toda la noche Y así, entonces por eso no les pude grabar Vlog el día de ayer Pero hoy sí les explico Estamos preparando ya el chai Ponete el cardamomo ¡Ay! Ay, este no se abre ese cardamomo Está bien duro, pero aquí ya Ya estoy aquí organizando el pastel Bueno, hay más pan Voy a llevar esto al principio Y las tazas Y el chai Aquí en el termo este Todos los Ah, ok Peras Vamos a dar las peras del árbol Sí, es que tenemos Muchas, muchas peras del árbol Muy ricas las peras Muy ricas las peras Voy al chai Y ya Vamos a dar todo su chai Su pastelito Su chai, su pastelito Aquí todos Y vamos a traer pakoras Que ahorita les muestro Que es Las pakoras Las pakoras Que son vegetales fritos Y es uno de los Snacks favoritos Aquí en India Aquí en Kashmir Particularmente se come Con estas cebollitas Como con limón Y chile y así, ¿no? Entonces voy a servirlo Y le encargamos al señor Que nos trajera Se va a dar risa a mi suegra Que nos trajera ¿Cómo se dice? Chícharos Es que hay unos chícharos Que también van así fritos Pero el señor nos trajo Los chícharos así, miren Ahorita se va Le va a dar el patatús A mi suegra Que pidió lentejas Pero las lentejas fritas Espérense Espérense Ahorita le va a dar El patatús a mi suegra Y yo, ¿qué pidieron? Porque el que yo los trajo Lentejas Es que me pidió Porque nos trajo Las lentejas así como Pues listas Como para cocinarlas Pero no para horas Pregunto porque A lo mejor es un ritual De comer Dalas y cruz Pero no El señor se equivocó Vamos a estar aquí Un ratito Con la familia Ahí hay Hamza jugando legos Bueno, lo que queda De los legos Que le traje a Hamza Aquí seguimos todavía Ya casi es la hora De la oración Del Magrib El Magrib Es al menos Es alrededor De las 7 y media De la noche Así que más o menos Tampillas en el rato Son un día De las 7 Pero todavía Miren Se ve de día Me preguntaban Que por qué Están felicitando A Ibad En su circuncisión Que por qué Se celebra Que qué tiene que ver Todo esto Bueno Es parte de la tradición Aquí en Kashmir De hecho Se hace una fiesta Se hace comida Se invita a gente Vienen a celebrar Es algo que es público Aquí No es como que algo privado De niño O algo así Que me estaban comentando Por ahí En la cultura Aquí en India Es la hora De que se ya Ya se van a ir Ya estamos por tener La oración del Magrib Ya se van Bueno Como les estaba diciendo Entonces Esta La lafis La lafis Muchas gracias Perdón gente bonita Ya se me hizo tarde Es que luego Se quedaron platicando Y luego ya se fueron No se puede explicar Les decía que esto de La fiesta de la circuncisión Es muy normal Aquí es cultural Aquí todo el mundo se entera Todo el mundo sabe No tiene nada que ver Con la privacidad de mi hijo Ni nada No es algo que se tenga Que mantener en privado Al contrario Aquí todos se enteran Todos saben Vienen a verlo Lo felicitan Le traen Regalos Le cantan Así es como es la cultura Aquí es como Es esta parte De este ritual También quería comentarles Que la circuncisión Por ejemplo La circuncisión En los niños O en los hombres No es obligatoria En el islam O sea Si no la tienes No te hace menos musulmán Pero si es recomendada Entonces Bueno gente bonita Me paso a retirar Ahora sí Espero que se encuentren Muy bien De antemano Muchas gracias Por todas sus felicitaciones Sus buenos deseos Sus comentarios Que me han dejado Para mi hijo Y para mi familia Los quiero mucho Y nos vemos mañana En el próximo vlog Y nos vemos luego Bye Bye